Oye, ustedes son los de la película, nosotros somos los que la vivimos. Mami, te está hablando, brah. Riñón daño, riñón dañao. Enrola, eh. Dímelo, ah, uh, parto frío. Yo le prendo un blunt, estamos activos, yo porto mi globo. Baby, van conmigo, va el pa' el calentón. Si se pasan de avispados, son el globo, globo. Oye, dale, prendo un blunt, estamos activos, yo porto mi globo. Baby, van conmigo, va el pa' el calentón. Si se pasan de avispados, son el globo, globo. Dale, ploco, plomo, mami, te deja el visaje, que si tus piernas se cierran, yo soy el que te la abre. Ese tonto con un candado, pero le robe la llave, tú sabes que soy el loco. La escuela viene de calle y si prendo un blunt, es más temelo, tratorno. Ellos solitas se graban conmigo, hacen una porno. Mi palito está parado, yo no lo tengo de adorno. Anillo de seguridad y siempre moca con la tomo. Ríos vecinos que nos queremos chismosos. El barrio que tengo dice que es muy peligroso y que hay mujeres con el culo sabroso. Coman el periqueado, montándola de mafiosos. Ríos vecinos que no te he sabido, dale, prendo un blunt. Siempre estamos activos, yo porto mi globo. Las baby van conmigo, van pa' el calentón. Si se pasan de avispados, son el globo, globo. Cuando te he sabido, dale, prendo un blunt. Siempre estamos activos, yo porto mi globo. Las baby van conmigo, van pa' el calentón. Y ahora todita me escriben, yo soy el león. Mientras suena el ploco, ploco, yo ese culoto le exploto. Me formemos un alboroto, solo no apagues el foco que en tu hueco. Dejo el moco, tú mi loca, yo tu loco. Siempre le paso la globo. Cuando todo se le explota, no la pasa y prende de eso. Que esta noche yo te aprovecho, que andamos sin pisajes. Ploco, ploco en mis tangüesos, arrodilla y la travieso. Me sacas y caigo preso, me dicen que soy travieso. Ploco, ploco en mis tangüesos. Bumba, dale mami zumba. Esto es sin pisajes, recién empieza la rumba. Que otra gente estrabe en la clip y tengo por funda. Que aquí somos de calle, el socio no te me confunda. Hay dos vecinos que no queremos chilearse. El barrio que tengo dice que es muy peligroso. Y que hay mujeres con el culo sabroso. Toman el periqueado, mirando las demás viejas. Enrolé, prendo un vlog. Que estamos activos, yo porto mi globo. Las baby van conmigo, va pa'l calentón. Si se pasan de avispaos, son actos con blog. Enrolé, prendo un vlog. Que estamos activos, yo porto mi globo. Las baby van conmigo, va pa'l calentón. Si se pasan conmigo, va pa'l calentón. Cuarto, cuarto, cuarto frío. La mujer, tú sabes, pa' todos los míos. Ala, ala, pa' seguir. Tú sabes, esto es una locura. No leemos los altos porque no popi. Malón como huevo y freno, pa' que venimos. Uh, colegas y el cabezón. Ah, ah, ah. Las putas y gasolina también, ah, ah. Las putas y gasolina.